En un rincón de la colonia Roma, encontramos una fábrica de sabores no tradicionales en chocolates, helados y nieves orgánicos. La heladería tiene dos años y medio, pero nosotros tenemos experiencia haciendo helados desde hace 20 años. Parte de la heladería es el concepto de trabajar con ingredientes naturales y siempre apoyando todos los ingredientes de origen mexicano. Tienen helados veganos, es decir, sin derivados de animales. La diferencia de los helados veganos es que no tienen nada de origen animal. Las opciones que damos como ingredientes son leche de arroz, leche de almendras, leche de coco y también las nieves que están hechas a base de agua. Tienen unos sabores alucinantes como el de pepino con limón y perejil, que es lo más refrescante que encontrarán, o de maracuyá con aguacate. Vamos cambiando los sabores de acuerdo a las frutas de temporada y a lo que se nos va como antojando. Trabajamos con hierbas de olor, con semillas, con distintos ingredientes y vamos cambiándolos. Aproximadamente tienen 100 combinaciones. Van de clásicos como fresa hasta higo con cardamomo. Las bolas de helados las sirven en vasos de cartón como parte de la conciencia con el medio ambiente. Pero lo ideal es medirlo en cono, pues aquí no solo tienen el clásico de vainilla. También tienen con sabores a fresa, cajeta, chocolate o limón. La textura es muy diferente, es la primera cosa que salta. La textura es mucho más, no tan homogénea como en un helado tradicional, por decirlo así. Entonces sí cambia la textura, el sabor. La parte de las galletas y chocolates también es 100% artesanal. Y sus preparaciones se caracterizan porque cada pieza crujiente tiene la figura de un gato que es pintado a mano con pintura vegetal comestible. El establecimiento es amigable con los vegetarianos y veganos. Además fomenta los endulzantes naturales como el azúcar morena, la miel de abeja, el piloncillo y acaban de incorporar la miel de agave. Hecho en México, Carla Sandoval. ¡Gracias! ¡Gracias!